Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Parme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Seguir igual Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Ahora quiero Porque te alejas De tu Señor Si él solo quiere Hacerte feliz Porque no quieres Que viva en ti Piensa Lo triste Y ha de sentirse el Señor Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas Cuando lo apartas Cuando en la trampa Cuando en la trampa Del mal ya estás Cuando enlazado Al mundo vas Piensa lo triste Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Piensa lo triste Piensa lo triste Si él solo quiere Cuando en la trampa Cuando no à la trampa Cuando en la trampa del corazón, piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa a lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida está, piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa a lo triste, que ha de sentirse el Señor, regresa, oh Dios. Santo Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva, cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas, cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema, cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé. Clámalo a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Clámalo a mí que yo, que yo te responderé Clámalo a mí que yo, que yo te responderé Clámalo a mí que yo, que yo te responderé Clámalo a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Trama a mí, que yo, que yo te responderé Trama a mí, que yo, que yo te responderé Llama a mí que yo, que yo te responderé Llama a mí que yo ¡Santo! Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Llama a mí que yo, que yo te responderé Llama a mí que yo, que yo te responderé Llama a mí que yo, que yo te responderé Llama a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Ama a mí, que yo, que yo te responderé Ama a mí, que yo, que yo te responderé Ama a mí, que yo, que yo te responderé Habla a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Habla a mí que yo, que yo te responderé Clamo a mí que yo, que yo te responderé Clamo a mí que yo, que yo te responderé Clamo a mí que yo... Aleluya No quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejar a mi arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Con el Señor ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Con mi Jesús ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Por qué te alejas De tu Señor Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Y ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando el pecado tu vida está Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Piensa lo triste ¿Por qué no quieres que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste? Piensa lo triste 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 Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida estás. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, regresa, oh Dios. ¡Santo! Jehová, no me turba el problema, cuando clamo a ti Jehová. Me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a mí que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena. De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes. Cosas grandes que jamás había visto yo. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Ella me podrín mundo, lo命 que yo te responderé. Clam a mí que yo, que yo te crossedé. Clam a mí que yo, que yo te pregunté. Clamo a mí que yo, que yo te responderé. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.